Ya estamos aquí en el noticiero central para ampliarles todas las noticias de lo que va transcurriendo en la jornada de hoy, día martes, va terminando el año y va bajando la temperatura, jala que esto permanezca, Mercedes. No querés vivir que tengamos una navidad así fresquita, ya me acuerdo de navidades lluviosas, ya nos tocó. Ah, Mercedes, porque no podés estar todo el tiempo bajo aire, querés salir al patio. No, al contrario, vos sabés que yo salgo acá del canal después de estar tantas horas en aire acondicionado y me voy en el auto sin aire un buen tramo, porque es como que te va golpeando entre el aire, salís al calor, después entras otra vez al aire, por eso estamos todos refriados. Por eso yo estoy congestionado. Después te habló, tú vas a decir. Así es. Por eso hay que tener cuidado, pero vamos a ver cuánto tiempo dura este tiempo inestable que se pronostica para los próximos días, porque de hecho que para el fin de semana todavía hay pronóstico de lluvias. Ahora 26 grados la temperatura, el cielo está nublado. La humedad es alta del 75%, tenemos viento del sur lindo, agradable y fresco a 26 kilómetros en la hora. Esta noche se esperan precipitaciones con una temperatura no mayor a los 29 grados, 28 grados. A ver, vamos a ver el pronóstico extendido, cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días. Mañana mínima de 24, máxima de 30 nomás ya. Con precipitaciones ocasionales, tormentas eléctricas, lluvia, viento, tiempo feo. Para el jueves mínima de 23, máxima de 31 grados. Cielo mayormente nublado. A medida que nos vamos acercando al fin de semana, va subiendo cada vez más la temperatura. Mínima de 24, máxima de 34 grados. Y para el sábado, nuevamente posibles precipitaciones. Sábado, el sábado es 23. Mínima de 25 y máxima de 33 grados. Vamos a la tabla de cotizaciones. Fíjense en el dólar, cerró en alza, en la compra 7.320, en la venta 7.370 guaraníes. El euro, en la compra 7.500, en la venta 8.050. El peso argentino, en la compra 6 guaraníes, en la venta 9. El real, en la compra 1.450, en la venta 1.510. El día de hoy prosiguió el juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y también su esposa, María Selva Morínigo, por presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. El Ministerio Público solicitó 8 años de cárcel para el exfiscal general, acusado por enriquecimiento ilícito, y 5 años de prisión para su esposa, María Selva Morínigo, por lavado de dinero. En medio de la lectura de alegatos finales, aproximadamente a las 7.30 de la mañana, la jueza Alba González increpó a la fiscal Claudia Aguilera, mencionando que tiene otros casos importantes esperando. La fiscal Claudia Aguilera mencionaba que no solo se solicitó la medida de prisión, sino también la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años. Recordemos las incongruencias que existieron desde la presentación, cuando asumió en el cargo de su declaración jurada, y después con la que, al retirarse del cargo, había presentado. Allí en los números, no cuadrado. Vamos a hablar del juicio oral y público, que se le sigue a Gregorio Papo Morales y a su pareja por homicidio. El tribunal de sentencia, presidido por Federico Rojas e integrado por Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza, dispuso que el juicio oral a estas dos personas, a Gregorio Papo Morales y a su pareja Cintia Ojeda Burgos, se realice por medios telemáticos. Ambos están procesados por el homicidio de Fabián Marín. Mañana, la fiscalía, representada por el agente Hernán Galeano, va a presentar sus alegatos finales. Hay que recordar que el día de ayer, Gregorio Morales fue llevado a la penitencería de Concepción, en vista del operativo Veneratio. Por su parte, su hermana Silvia Morales, denunció que los oficiales actuaron con suma violencia y pedirá que sea trasladado a una penitencería más cercana. La agente fiscal Gladys González ya formuló imputación por el hecho de homicidio culposo contra el intendente de Lambare, Rosa Agustín González Danz, más conocido como Guido. En el marco de la investigación realizada sobre la muerte de los militares, o por lo menos del militar Domingo David Ríos Domínguez y la desaparición de Alexis Teobaldo Sosa Leiva, que fueron arrastrados por un fuerte raudal aquella madrugada del 2 de noviembre pasado. La imputación fiscal refiere con relación a la conducta penal del intendente que existen indicios que desde hace dos años, ya con la terminación de la calle Santa Rosa y el cauce del arroyo Lambaré, no existía valla alguna, ninguna baranda de protección que pueda evitar este hecho lamentable. Añade también el documento que incluso tras habilitarse en el mes de julio del año pasado el puente Santa Rosa se verificó la circunstancia y estaba a la vista de todos los ciudadanos la peligrosidad a la que se exponía aquel que circulaba en su momento en el lugar. Sin embargo, absolutamente nada se hizo. Vamos a darle lectura a Mercedes al acta de imputación que presentó hoy el Ministerio Público en contra del intendente Lambareño. No solamente es el tipo penal de homicidio culposo, también es intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y otros. Por las obras que no se realizaron. Exactamente. Y que se realizaron literal al día siguiente del incidente. O sea, que se podía hacer, se podía hacer. Era cuestión de voluntad. Ahí está, Rosa Agustín González Danz. Es el imputado, más conocido como... Sí, Guido. Guido González. 57 años de ahí, están los datos personales. Ahí hace la descripción de los hechos. Cuenta un poco cómo sucedieron. Y ahí está. Entre 10 y 12 metros esa caída, donde termina la calle. En el cauce, ahí hay una caída de 10 a 12 metros. Homicidio culposo. Intervenciones peligrosas. Sí, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Sí. A ver, ahí hace de vuelta un relatorio de quiénes fueron las víctimas. Se pide, a ver, seis meses de plazo para la investigación, para cerrar la investigación, para presentar el escrito conclusivo, que podría ser sobreseguimiento, si considera así, o acusación y solicitándose judicial y público. Se ha tomado denuncia. Audrey Divelo es la denunciante. En base a esta denuncia, es que se toma finalmente esta determinación. Sí, él prácticamente... Declaró Juan Sánchez también. Más abajo, el arroyo tiene 14 metros de profundidad aproximadamente. ¿Y qué decía justamente el señor Juan Sánchez? Que decidieron realizar la denuncia porque la situación ya se torna insostenible debido a que ocurren varios accidentes con derivación fatal. Un tiempo antes había fallecido una señora, ¿verdad? Un tiempo antes que estos dos militares hayan sido arrastrados por trabajar. Ahí está, el 10 de mayo de 2022. Ahí está. Un vehículo siguiendo su GPS. ¿Sí? Cayó al arroyo del ámbar, porque no tenía ninguna valla de seguridad. Y claro... Tampoco carteles de advertencia. Por suerte no falleció en aquella ocasión, porque no estaba lloviendo. Ese caso. En ese caso particular. Pero después había fallecido otra señora. Sí. No, no, ahí hay muchos casos. Hay muchas personas que prestaron declaración por lo que estamos leyendo en este acta de imputación. Vamos más abajo. Yo le he preguntado hoy un poco más temprano a la fiscal si es que... La de González. ...figuraba en la municipalidad alguna intención de colocar esa baranda. Ahí está, fíjate, un poquito más arriba, un poquito más arriba, ahí está. Dice que 800 millones iba a costar el vallado. Ahí está. En la época de Armando Gómez ya esto. Esto es de acuerdo a una declaración, a uno de los declarantes. Las declaraciones eran obras realizadas allí en esa calle Luis María Argaña. Y si bien esas obras sí figuran como a realizarse por parte de la municipalidad, lo que no figuraba era la colocación de esas barandas. De esa baranda. Y eso obviamente iba a costar mucho más barato. Sí. Pero obviamente que tendría que haber existido una gestión para la colocación de esa baranda, teniendo en cuenta todo lo que leíamos anterior. Todas las otras manifestaciones de vecinos que hablaban de la peligrosidad de ese punto. Y obviamente esto no podía quedar así en vano, si es la muerte de dos personas. Es que nadie sea responsable. Y no. No, por supuesto que no. Acá está. Buena conclusión en virtud de lo expuesto. Dice, ya lo mencionábamos, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, producción de riesgos comunes y homicidio culposo. A ver... Todavía... Luego de la presentación, horas después de la presentación de esta imputación, todavía no había tenido respuesta del juzgado para una citación a una audiencia. No, no, no. Así que puede inclusive no realizarse este año, debido a lo sobrecargado que está sistemado. A ver qué medidas cautelares pide para el intendente fijar día y hora para la presentación de requerimiento conclusivo. Bueno, ahí está. Deja a consideración del juzgado la aplicación de las medidas cautelares. Son tipos pendales considerados o calificados como delitos. La expectativa de pena no supera los cinco años. Emergencia penitenciaria, eso es lo que tenemos en este momento y gracias a esa declaración se pudo realizar la intervención el día de ayer en la penitenciaría de Tacumbú. Bueno, la Cámara de Diputados tiene previsto, tiene prevista, digo bien, una sesión extraordinaria para el tratamiento de un proyecto que declara una extensión de esta emergencia penitenciaria. Así entonces se va a poder permitir un cambio operacional en el sistema de las cárceles, tratando sobre todo de combatir la corrupción que hay de forma interna, también aplicar la fuerza cuando sea necesaria. Desde el Ministerio de Justicia esperan su pronta aprobación hoy temprano, estuvo justamente por el Congreso el Ministro de Justicia, el doctor Barchini, haciendo lobby, hablando con aquellos parlamentarios que no están del todo convencidos sobre esta solicitud que realiza él. Y también hablaron de cambios en la Policía Nacional, pero principalmente sobre esta situación de emergencia en las penitenciarías que tendría que continuar para poder implementar las medidas necesarias para tener el control definitivo de todas las cárceles por parte del Estado. El lugar donde está siendo allanado por personal de la Policía Nacional también ya ahora, acompañando a la CENAP, este es la casa donde supuestamente estarían miembros del clan, en este caso dicen ser del equipo, del grupo del señor Fabio Acosta, alias Macho, quien sería uno de los buscados aquí en el departamento de Canindayú y aquí estamos observando a donde también aterrizó el helicóptero de los militares, en este caso el personal de la CENAP, este es el helicóptero que estaba sobrevolando toda la noche aquí en la zona de kilómetro 5, ahí se ve un montón de personas quienes serían agentes especiales de la CENAP y también ya ahora se sumaron la gente de la Policía Nacional al lugar donde están allanando ahora mismo, seguimos informando para todos los seguidores de Infosalto, Info Canindayú y también necesitamos la... Esto pasaba anoche, el tiroteo entre grupos criminales y los intervinientes antidrogas de la CENAP en Salto del Guayra, Raúl Bogarín está en el lugar donde se produjo precisamente este enfrentamiento que derivó en la muerte de 9 personas, integrante de este grupo y la detención de 10 personas, ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Aníbal, es así, estamos en el barrio 29 de junio, epicentro de lo que fue el enfrentamiento en la madrugada y les voy a mostrar a Aníbal, compañeros, acá, esto todavía no se vio y ahora lo vamos a mostrar. Fíjate en este vehículo, BMW, chapa brasileña, lujoso vehículo que pertenecía a los integrantes de esta facción criminal, este vehículo que ven, y no solo este Aníbal, fíjate en este, Mercedes-Benz, cero kilómetros también, chapa brasileña. Sí, hay más, sí, hay más, vamos acá, una Toyota Hilux, cero kilómetros también, con chapa brasileña, este que está acá. Mira, fíjate, lujosos vehículos, esto todavía no se vio, ahora estamos mostrando nosotros. Chapa paraguaya nuevita tiene esa, ¿eh? Eh, brasileña. Ah, brasileña. Todas chapas brasileñas. Ah, los tres vehículos con chapas brasileñas. Sí, exactamente. Y hay otro, en este caso, otro vehículo, pero un poco más atrás, otro lugar de enfrentamiento. Y desde acá vamos a mostrar, fíjense en las paredes, imágenes exclusivas de Jorge Paredes, ahora que van a observar ustedes, los impactos de bala en la pared, no sé si pueden llegar a apreciar este lugar, estamos afuera porque hay personas todavía dentro de esta vivienda, hay mujeres, niños, aquí en esta propiedad, quienes pudieron ingresar a una pieza contigua para evitar ser alcanzadas por las balas. Acá fallecieron cuatro personas, en este lugar, donde estamos nosotros. Un poco más en el fondo, donde vamos a ir posteriormente, fallecieron cinco personas, o sea que fueron abatidas. La detención también acá se produjo, o en Jicui, a Macagú, vejina curia. Estaban en una hamaca con metralletas, fusiles, esperando y haciendo guardia. Y fíjate acá que hay un poco más atrás, detrás de la banana, a ver si le parece un poco conocida esa planta que va a mostrar Jorge Paredes. Detrás de la planta de banana, a ver qué se puede observar. Marihuana. Ahí atrás. ¿Qué? Marihuana. No, es mándigo acá. No, para acá hay rama. No, es mándigo. Ahí hay mándigo. Da igual, sé, no hay cual, pero le dejo al criterio de ustedes. No. ¿Qué es lo que hay atrás? Marihuana eso. ¿Estás seguro? Sí, se percibe el aroma. No, espera. No, en serio. ¿Le puedo hacer otro zoom? Para mí que no. No. Otro zoom, dice Jorge Paredes. Van a analizar ahí, los compañeros. Acá me dice Jorge Suico, una cantidad importante. Si el Suico se le dice a la marihuana. Para no decir directamente marihuana, se le dice Suico. Pero, ¿cómo tienen el cultivo? Mira, qué increíble. Y su consumidor, evidentemente, también. Sí, pero tampoco va a estar faltando la parte trasera de tu casa, ahora. Es marihuana, ¿verdad, Raúl? Este es el lugar de... Sí. Es marihuana. Sí, efectivamente, sí. Sí. Atrás, una gran cantidad. Vamos incluso acá a un costado para mostrar también. Y se presume, Raúl, que acá estaba Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho. No en esta propiedad, justamente, Aníbal, sino que en la que está un poco más atrás. Acá es tipo el primer filtro que hacen. El primer anillo. Aquí estaban cuatro personas, exactamente, para pasar los niveles de seguridad. Después, está la casa donde se encontraban la mayor cantidad de personas. Fíjense que acá estaban haciendo una pequeña farra. O sea, que se puede presumir, Raúl, que esa es la casa del personal y detrás del bananal está la casa patronal. Exactamente, sí. Así mismo como está precisando Mercedes. A ver. Y vamos a recorrer un poco más al costado. Raúl, este establecimiento... Yañenbo y Aleta. Para... Este establecimiento es del distrito de Salto. Salto del Guayra. Estamos en Salto del Guayra. 29 de junio se llama esta localidad. Donde nos encontramos. Y acá se va a ver con mayor precisión. Nos acercamos un poquito más con Jorge Paredes para poder... Pero eso es marihuana también. ...mostrar en las imágenes. Mira la cantidad. No, todo es marihuana. A ver. Sí, autoconsumo eso. Y ahí lo que ya no te creo de esa versión. Está floreciendo. Y allá lo que está más atrás es sorgo. Es lo que podemos observar acá. Sí, ahí a lo lejos, lo más alto es sorgo. A ver un poco... Y más a la izquierda, ¿qué se ve ahí? ¿El bananal tapa o...? Un poco más a la izquierda. A la izquierda, sí. Es lo que mostrábamos anteriormente. Sí. Y un poquito más hacia acá. ¿Dónde estaban las armas específicamente? ¿En la casa del personal, zona de personal o en la casa patronal? En la casa patronal, donde se encontraban las armas. La mayor cantidad. Ahí se encontró el antiaéreo, inclusive. Acá es el primer filtro y solamente se encontraron los que tenían en su poder las personas. Ah, claro. Y en el otro es donde fue el enfrentamiento más mortal, por decirlo de alguna manera. O sea, entraron al mismo tiempo en este sector. Pues es una construcción recién hecha, por ejemplo. La lechera ahí, el bebedero. Esta. Sí. Sí. ¿Qué querían hacer? Un corral. ¿Y se sabe de quién es este local? Un galpón para poder ordeñar vaca. Incluso acá está el brete, se le dice, para poder meter acá a la vaca y ordeñar. Y acá, esta es la bastía. Ahí, mira. Sí, sí, sí. Para poder poner el alimento de la vaca. ¿De quién es esa propiedad? ¿El establecimiento ganadero pertenece a quién? Y presumiblemente a Felipe Santiago. No tenemos esa precisión, pero según lo que indicó Francisco Ayala también, posiblemente sería el establecimiento de él. Y el que está atrás también. ¿Es grande? ¿La entrada es lejos? Y eso fue lo que llamó la atención, que no está bastante lejos este establecimiento de la ruta principal. Que va hacia la zona céntrica de Salto del Guairá. O sea que para salir o entrar, el camino de tierra es de cuánto. Porque con esos autos, olvídate que con un BMW vas a salir a entrar en un camino de tierra como sin nada. A lo mejor eso era justamente lo que no querían, ¿verdad? Por eso están tan cerca de la ruta. Y solamente mil metros de camino de tierra. Mil metros. Pero no quedó, no queda lejos en este caso. Potentes vehículos para hacer unas capadas rápidas de MEDS 325, serie IDB, MW, el Mercedes. Fíjate Raúl que entre los abatidos hay muchos de nacionalidad brasileña. Suponemos que a lo mejor esa gente utilizaba estos vehículos con chapa brasileña, ¿verdad? Bueno, Aníbal, estoy mostrando más vehículos. Este es otro. Ah, mirá, mirá. Todos los colores y desmarcas. ¿Y este es? Y todas más las premium. Ah, este sí, yo quiero. Este sí me gustaría tener. Pero es algo improbable. Yo me quedo con el Mercedes, esa le da honor a mi nombre. Parece que se descompuso su picaporte. Lo mantienen desbloqueado. Qué hermoso vehículo. Parece que le falta un mantenimiento especial. ¿Tenés 100 mil dólares en auto tenés ahí? Si vas a comprar legalmente, te cuesta una fortuna, ¿verdad? Sí. ¿Se sabe si alguno de estos vehículos está denunciado como robado? Ya averiguaron en Brasil y todo está en regla. Ah, bueno. Por lo que se dice. Fueron a comprar posiblemente acá pasando ya está Brasil. Seguramente compraron acá y lo trajeron. Porque anteriormente las chapas brasileñas, que eran anteriores al Mercosur, decía de dónde provenía. Ahora solamente dice Brasil. Del estado, sí. El estado donde provenía. Tenés razón. Mato Grosso. Sí. Decimos un poco. ¿El vecino más cerca está cuánto de ahí? ¿Qué tipo de movimiento podía haber este vecino? ¿O muy difícil que alguien se percate el movimiento que había en la zona? Voy a salir, ya que estamos acá aprovechando. Entramos en Toata. Acá no sabíamos el lugar. Nos habían dicho que ya había terminado el procedimiento. Pero no nos quedamos conformes con eso. De que ya había terminado. Seguramente hay algo que podamos hacer. Y entonces nos adentramos con Jorge Paredes para poder llegar acá. Y hubo una anécdota. Aníbal Mercedes. ¿Qué pa te paso? Oye, mondito y ya. Porque viste que nosotros llegamos en un vehículo que es sin logo. Entonces estaban todavía acá los agentes de la Senada. Y nos ingresamos. Oye, pero... Yo no te puedo creer. O apunté ahí. Y nos bajamos acá en la entrada. Le dijimos, ¿no? Fue en la tierra. Soy inocente, soy inocente. No tengo nada que... No soy macho, soy machito. No, prensa, Le. Y bajé con mi micrófono y ahí terminó todo. Se bajó con cámara ya. Con cámara, eh. Un pañuelito blanco, eh. La pared ya sacó la cámara como para disimular. Allá hay una avioneta, eh. Se presta toda su utilidad. ¿Ese parece que es de la Fuerza Aérea o no? No, 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 no. Pero ya, ¿cómo va a allí? No, ese ya... Allí vamos a aportar, imagínate. Hablando de eso, Raúl, todavía no hay identidad de los abatidos. Con decirte que todavía no empezó la autopsia. Con eso ya te digo todo, Aníbal. Pero la autopsia... Después vamos a irnos allá. La autopsia se va a realizar aquí en la... Acá se va a realizar en Salto del Guairá. Ah, ¿nos van a traer los cuerpos a esta asunción? No, no, no. Acá se va a hacer. Porque acuérdate que las cámaras prioríficas de la morgue están colapsadas. Pero por eso hoy van a entregar los últimos tres cuerpos. Justamente para liberar, para que lleguen estos de Salto del Guairá. Pero evidentemente que se cambiaron los planes. Pero el sistema AFIS a lo mejor permite eso, ¿no? Y yo tenía entendido que eso es lo que iban a hacer ahí en Salto. Identificar los cuerpos. No, ahí no. Hay vecindarios, no hay vecinos. Nada no hay en la zona, ¿eh? Hay un poquito pasando aquel capií, como se ve en el fondo. La paja. Un poquito pasando y ahí hay vecinos. Y ahí comienza el empedrado. Ah, bien. Todo esto que estamos mostrando solamente es camino de tierra. Ah, es empedrado, no es solo camino de tierra. Hay un empedrado. Empedrado de mil metros también. Después ya es todo asfalto para salir a lo que es el camino hacia el centro de Salto del Guairá. Hola, pucha. Pero esta es una zona realmente privilegiada. Mirá lo que es. Mirá lo que es este campo. Hermoso. Eso ya... Una propiedad de muchísimo valor. Sí. Fíjate en la vista que le va a dar ahora Jorge Paredes de lo que es la propiedad. Fíjense en este... ¿Y esos animales vacunos corresponden a la misma propiedad? O sea, pasando ese montecito esos animales corresponden o ya otro. Creo que es el camino que te lleva a la otra propiedad. Pero lo vamos a saber enseguida porque vamos a irnos hasta este sitio. Posteriormente. Porque ahí está el vehículo que fue totalmente baleado también, que pertenece a la facción criminal de alias Macho. ¿Ellos qué intentaban hacer con ese vehículo, Raúl? ¿Fugarse con ese vehículo? ¿Con el que está en el otro o esto que mostré anterior? ¿En el otro? El baleado. No, eso fue producto del enfrentamiento nada más ya. Que fue alcanzada por las balas. La camioneta que estaba ahí cerca. Ah, fue alcanzado por las balas. Nadie abordó ese vehículo. No, no, no. Nadie llegó a abordar. Llegaron de sorpresa porque... Totalmente. Nos decía Francisco que... Qué bueno operativo. Incluso, Oñeno y Hicüey en la hamaca, haciendo guardia. Para ser más precisos. Estaban así acostados y poniendo el quepis de esta forma. Y ahí fue que llegaron. Y cuando se dieron cuenta que estaban siendo detenidas algunas personas, algunos integrantes, ahí fue que sacaron sus armas y hubo el enfrentamiento. Nada de eso de Oqueta Pití. Evidentemente estaban... Oquete. Más de uno. Sí. Algunos. Y seguro se pasaron jugando piquibole porque acá, por ejemplo, vemos una cancha de piqui que está cerca. Pero estamos... Como Cane Ochoa. Ahora los que tienen... Admirando. Yo estoy admirando el arsenal que tenía, todo el poder de fuego que tenía esta gente. Impresionante. Sí, impresionante. Llegué a contar unas... A ver, 40 armas, fusiles. Más el que es el .50, el antiaéreo. Me dice acá que anoche estuvieron festejando el cumpleaños de uno de los que terminó falleciendo hoy. Uno de los fallecidos ayer estaba cumpleaños. Con razón, tanto cajón de cerveza. Y hasta tarde estuvieron empinando el codo, dice Oqueta Pití. Claro. ¿Por eso? Por eso hoy le costó empinar el cuerpo. Raúl, las personas que están en el lugar... Hay rastro de fárames, ¿eh? Y sí, en todas partes. Las personas que están en el lugar... Sí, ahí está, en la cancha de pique. Ellos son... Ellos son el Capataz, la Mayú. Ellos fueron interrogados. Nunca se percataron de la cantidad de armas que había en el establecimiento. Y no podemos asegurar qué función están cumpliendo. Lo que sí le pidieron a todas las mujeres y niños que entren a una pieza para, de esa manera, poder realizar el procedimiento. O sea que ellas luego ingresaron con los niños y ahí le dijeron a los agentes de la SENA que se queden para que se pueda realizar el procedimiento acá en este sitio. Y siguen aquí todavía. No hay agentes, hablamos de quienes estuvieron participando de esta incursión heridos, ¿verdad? De los antidrogas. De los antidrogas. Ningún agente herido. No, ningún agente herido por suerte en este procedimiento. Acá vemos algunos vestigios ya después de la revisión de los agentes de la SENA. Ropas esparcidas por todos lados. Incluso el para paraí, se ve ahí un kepis. Se ve también que hay algunas prendas. Hay varios elementos aquí en este sitio. Realmente. Bueno. Sí, ahí está. Ahí está la ropa para paraí. A ver, restaría entonces después de este operativo que lleguen acá los detenidos, que son nueve. Y se identifican los abatidos. Diez. Son diez. Son los detenidos y nueve son los abatidos. Y que llegue y que se los identifique. Exactamente. El último, el último en ser detenido es Picoloto. Picoloto. R7. Alias R7. Sí. Es integrante del PSC. Él hacía de nexo para poder llevar droga y también armas a los grupos criminales de Brasil. Y el operativo acá en Paraguay es alias Macho. El que mueve la droga y también el que hace el apoyo táctico. Vos viste lo que era. Y el que provee todas las armas. Vos viste lo que era la mirada de Picoloto cuando era detenido. Cómo le miraba a los agentes que intervinieron en el hecho. Cómo marcándole a cada uno de ellos. Y misma mirada hizo antes de subir al avión. ¿En serio? Tenemos esa imagen. Acá estamos compartiendo justamente Raúl con la teleaudiencia. Al momento en el que se ingresaba a la casa, evidentemente, no vivía solo, ¿verdad? Por supuesto, previo acting. Sí. De los agentes. Claro. Para que el video tenga. Y cuando ingresaban y le mostraban. Y todas las armas que tenía de vuelta en su... Sí. Y evidentemente, ¿cuántas personas fueron detenidas ahí con Picoloto? ¿Qué es lo más? No. Él no, ¿verdad? Había más gente en la casa. Él. Él estaba con su familia. Él estaba con su familia. ¿Y solo él? Solo él. En su casa. Ahí vamos a mirar. En su casa que está en el centro de Salto del Guairá. Miren la mirada matadora. Mira. Miramos. Miedo. Pero había sido Raúl Picoloto un par de años atrás, ya fue detenido luego acá. Pero ahora no hay ninguna causa abierta en su contra. Él incluso tiene cuentas pendientes con la justicia de Brasil por asociación criminal y también tráfico internacional de armas. Él se había jugado de un operativo que se hizo en San Bernardino. Sí, creo que fue en el 2020, no recuerdo. Eso fue después del... ¿El Jaumina? Jaumina. Esa casa que fue... El Jaumina. Él se había fugado de esa casa en el momento en que se llegó. El secretario fue detenido en ese entonces. Alias Turco. Sí. Él fue detenido en ese momento. Y bueno, mira, ahora se fue y se afincó en Salto del Guairá y lo detuvieron. Hay luz eléctrica en ese establecimiento acá de la noche. Picoloto, dice acá, cayó el 21 de febrero en San Bernardino. ¿Dice que cayó? Sí. Él no se había escapado en ese momento. Había leído por ahí algo así. O en algún otro procedimiento sí logró escapar. Cuando se buscaba al... Lo que sí es una persona muy peligrosa. Sí. Toda la estructura acá es muy sanguinaria. Un poder de fuego impresionante. Ahora, muy importante la incautación de las armas, Aníbal Mercedes, porque esto va a derivar también en aclarar varios hechos investigados. De asesinatos, sicariatos, ajustes de cuenta. O sea, de todo se va a aclarar con estas armas que fueron incautadas. Y ese .50, el antiaéreo, presumiblemente, según lo que nos dijo el agente de la Senat, se utilizó en el sicariato del fin de semana en Villegatumí. Ah, sí. Porque los cartuchos coinciden con lo que es el .50, que es del antiaéreo. Acá, Raúl... Incluso cuando se hizo el análisis de las balas de los que se percutió, se dijo en primer... Incluso se puso una fotografía de ejemplo de qué arma se pudo haber utilizado. Y coincide con las características de este hecho. Acá me están diciendo que, efectivamente, el 21 de febrero en San Bernardino fue detenido. Fue expulsado, o sea, entregado a las autoridades brasileñas. Ah, oye. Y de ahí escapó. Escapó de la cárcel de Brasil. Sí. Lo que pasa es que, normalmente, Brasil, vos tu proceso lo llevas en libertad. Pero con tipos con estos antecedentes. Que te lo digan meses. Que tiene tres órdenes de captura. Sí. Eso es lo que pasó con... Y vamos a ver si lo vuelven a expulsar esta vez, ¿verdad? Y me dicen que es el segundo brasileño peso pesado detenido este año en Salto del Guairá. Hay un alias Caragorda. Fue detenido en el kilómetro 2 del Salto del Guairá. Capturado en el 2014. Fue enviado a Brasil. Escapó. Volvió a Salto del Guairá. Y de vuelta lo agarraron. Iván, espero que esta vez, si se lo expulsa eventualmente, por lo menos ya se lo tenga bajo custodia, ¿verdad? Sí. Bueno, Raúl, ¿algo más que agregar desde ese punto? Y ahora vamos a tratar de ir al otro lugar. Para ver si podemos conseguir antes de que caiga la oscuridad. Sí, señor. Algo más. Perfecto. Acá ya pudimos mostrar algo que todavía no se había difundido, que son los vehículos. Hasta el momento nos quedábamos con las armas. Las personas fallecidas y detenidas, pero no así los vehículos, que son cuatro acá. Cinco por el otro que está totalmente destruido. Decime un poco, Raúl, si bien están a mil metros aproximadamente de la ruta, ¿cuál es el barrio más cercano, la zona urbana más cercana que tienen allí? Este es el barrio 29 de junio. Este es el barrio 29 de junio. Este es el barrio. Después ya estamos muy cerca de la ruta principal. Ah. Mirá, che. Qué buena. Es una ubicación estratégica. Sí, para el escape, para todo. Sí. Bueno, Raúl, te dejamos ir hasta el otro sitio. Hasta luego. Un placer, compañeros. Adiós. El juez Gustavo Amarilla autorizó para iniciar un proceso de búsqueda y extracción de datos de 11 teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, además de tres pendrive, que fueron incautados de funcionarios de la DINAC. En el marco del caso conocido como Scanner, recuerdan, funcionarios que habrían pasado los controles para permitir el paso de una mula y su viaje desde el aeropuerto de Cielo y Petirósico en destino a España cargando casi 11 kilos de cocaína en una maleta. Vamos al caso Pechi y a la investigación que se realiza en Colombia, porque el juez de Colombia avaló el principio de oportunidad para Francisco Luis Correa Galeano, uno de los presuntos articuladores del crimen del fiscal que ocurrió en la isla de Barú, en Cartagena, por lo que le perdonaron el delito de homicidio agravado y seguirá el juicio por las otras conductas ilícitas. Más leves, por cierto. Desde la fiscalía informaron que el pedido se sustenta en la colaboración que ha brindado Correa Galeano. Inicialmente aceptó su participación en la planeación, planificación logística del crimen, es lo que dice un comunicado emitido por esta institución. Además, también dicen que él ayudó a identificar y aportó información en contra de los otros presuntos involucrados en el asesinato, como por ejemplo los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Sollo. Así también la participación de Margaret Chacon Zúñiga. Todo esto servirá de testigo en los procesos que se deriven de la investigación. Va a seguir teniendo una participación activa en este caso. Hay que recordar también que Correa Galeano había sido acusado por homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y amenazas. O sea que si ahora es desvinculado, por decirlo de alguna manera, del caso de homicidio agravado, solamente se lo está procesando por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y amenazas. Es una pena mucho, pero mucho más baja con relación al homicidio. Esos casos tienen una pena irrisoria en comparación con lo que es el homicidio. Totalmente. Aquí y en cualquier otra parte. Sí. Bueno, vamos a estas imágenes. No, es la primera vez. Ya les estuvimos mostrando videos bastante similares. El momento en que la... ¿Cómo la policía traslada a una persona prendida? Zona de tres bocas, acceso sur. Horizontal. Lo importante es cumplir el cometido. Y sí. Como sea, la vamos a llevar a la comisaría. Evidentemente, esa fue la consigna, ¿verdad? Y esposado el hombre, sujetado por quien va de acompañante en la motocicleta sin casco, forzando inclusive a la motocicleta. Yo diría el cumplimiento al deber ante todo. Ante todo, sí. Sí. De hecho que podemos cuestionar. Y podemos acá reclamar inclusive este sistema de traslados de la policía. Pero por otro lado, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que va a hacer la policía? No vayan a creer que hay dos, tres, cuatro patrulleras estacionadas en la comisaría y que ellos decidieron llevarla así. No hay recursos. No hay, no existen. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Porque probablemente, si no le llevaban a esta persona, no tenemos el contexto del porqué lo llevan detenido. Pero por algo es... Pero evidentemente lo están demorando, lo están aprendiendo por alguna razón. Y ante esa carencia, no corresponde que sea trasladado de esta manera porque los tres que van sobre esa moto corren peligro. De hecho, están cometiendo una infracción porque la moto es para dos nomás. Están cometiendo una infracción de tránsito. Pero, como decíamos, ante todo el cumplimiento del deber de llevar a una persona prendida. Ahora, a lo que debemos apuntar, Mercedes, es que la policía tenga más recursos para que tenga más patrulleras y reparar esas patrulleras y tener combustible para que esas patrulleras salgan justamente a las calles. ¿Y saben qué pienso, Aníbal? Y felicito a la gente policial que realiza su trabajo a pesar de todas las carencias que hacen todo este gran esfuerzo. Exponen inclusive su propia vida. ¿Lo llevan al calabozo para qué? Para que el Ministerio Público 24 horas después lo vuelva a liberar. ¿Verdad? Porque eso pasa en la mayoría de los casos. Sí, así es. Entonces, vos decís... Son sí que guapos y hacen lo que pueden y nadie valora su trabajo, ¿verdad? Pero bueno... Vamos a hablar, Mercedes, audiencia de una noticia triste, porque todo un país se había identificado con la causa de los padres y con la pequeña Bianca, quien se había convertido, como decíamos, en un símbolo de lucha contra la atrofia muscular espinal. Falleció hoy martes. Su salud había presentado importantes avances luego de haber recibido el tan costoso medicamento conocido como Solgensma para combatir su enfermedad. Y bueno, desde la página Todos Somos Bianca en Instagram, confirmaron la partida de la niña en la tarde de hoy. La imagen va acompañada junto con un texto de despedida. Bianca, marcaste en nuestras vidas, un antes y un después, de mucha esperanza, fe, amor y mucha perseverancia. Volvemos hasta la zona de Salto del Guairaz junto a Raúl Bogarín, que sigue recorriendo, Raúl. Ahora, ¿en qué parte llegaste? ¿Cuál es la zona? Estamos todavía en la zona del barrio 29 de junio, donde está otro establecimiento donde se realizó el enfrentamiento, el segundo enfrentamiento. Lastimosamente, acá ya no tenemos el acceso, todavía están trabajando los agentes de la Senat y por una cuestión de seguridad de los personales no podemos todavía ingresar al sitio. Pero fíjense acá, Laguna Artificial, ya se ve en la propiedad, también allá se ve a lo lejos una topadora y a un costado se encuentra la casa junto al vehículo, una Toyota Hilux de color gris, totalmente baleada. Es lo que se ve, fíjense, en este paneo que va a hacer Jorge Paredes, todo lo que hay acá. Sí, acá es donde se presume estaba alias Macho. ¿Aquí también hubo abatidos? Acá hubo la mayor cantidad de abatidos, cinco específicamente y la mayor cantidad de detenidos. Acá estaba concentrado, por decirlo de alguna manera, el ejército de alias Macho en este lugar, en este sitio. Fíjense la Laguna Artificial que hay acá, todo esto es parte de la propiedad, donde nos encontramos, incluso la topadora. Y en el fondo se ve que estaban preparando, no sé si una laguna un poco más grande o una excavación para hacer algo, porque ahí se ve perfectamente que estaba trabajando la topadora. Muchísima inversión, ¿eh? Estaban haciendo. Sí, acá, y no está tan lejos del lugar donde mostrábamos anteriormente. Este sí que queda mucho más cerca del asfalto, este lugar. ¿Ah, en serio? Y mira, allá sale un vehículo, Raúl. ¿A qué? Este es el vehículo que ya mostrábamos con anterioridad. Vinieron detrás nuestros, los agentes, ya abandonaron la primera propiedad. Ah, ya, perfecto. Ahora lo van a ver en movimiento. Ah, ese es el Mercedes de Mercedes. ¿Están usando el vehículo? Sí. ¿Este cosa se va a usar? Están llevando. Están llevando. Ya están sacando. Se juntan acá para ir tipo un convoy. Todos los vehículos incautados. Ya como está murallada la propiedad. Esa muralla, Raúl, ¿eh? Esa muralla no cuesta poca plata. Esta muralla aparentemente es de otra propiedad. Ah, ya, perdón. Entonces. Porque vimos ingresar a un vehículo cerca de este sitio. Pero qué manejo más particular a murallar establecimientos rurales, ¿verdad? O sea, no suele ser común. Sí, sí. Cuestión de gusto. Cuestión de presupuesto, diría yo. Sí, de presupuesto, diré. O sea, a ver, los inmuebles, Raúl. Acá un detalle. Los inmuebles están contiguos. O sea, están pegados. Son colindantes. Donde hubo el primer y segundo. No están tan lejos. Ah, ya. Mil, mil metros. Dos mil a reventar ya. Y ahí está el bala. Después de que salga este, voy a hacer un azucatá. Azucatá. ¿A dónde va? Es para la oico, algo. A ver. No voy a ingresar acá nada más. Niñe, mocebo y estrés. Sí, pero me imagino, según lo que dice también Jorge Paredes, que tiene buen ojo, acá hacían guardia. En este lugar, guapu y isla. A ver, escojo bucero, guapu y isla. Y acá, su cartoncito. Sí, la consola no es improvisada. Sí, 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 sí. No, eso no es basura. Y acá, no sé si para abrir portón o de repente para... Sí. ¿Y si qué vas a hacer a alta hora de la noche? No sé si es abre portón o guardia. Sí, abre portón, pero... Portonero. Portonero. Y fíjate, un detalle. Ambos te invitan. No sé si me ven acá en este agujero. Ahí va el candado. En este pequeño agujero. La cadena. Y para mirar. Sí, adiós, mañe. Y de paso para echar un ojo ahí que lo que pasa afuera. Sí. Es para todos. Impresionante. Oye, ¿por qué te vas a hacer ahí? A detener ahí, ya lo va a arrancar. La muralla que está... La muralla que está al lado, no sé si es de la propiedad, pero no tiene ninguna divisoria. Ahora que estoy entrando a mirar. Bueno, entonces... Hay plantaciones, parece árboles frutales hay ahora. Y hay animales ahí que hay, pero hay que tanto tajamar. Eso parece en esos tajamares para la piscicultura. Fisicultura. Exactamente. Fisicultura. Yo creo que para ti, Lapia. Sí. ¿Quién tiene esa...? Esa es la topadora. Esa sí no es tuya. La topadora y también... Retroexcavadora, sí. Sí, si eso no es tuya, en alquiler estás pagando una fortuna. Porque te trabajan por hora. La máquina y el operador. Y fíjate ahí lo que hay en medio de la laguna artificial. Una especie de fuente. Sí, y tiene luces. Está iluminada la laguna. Eso es para agregarle oxígeno al agua. De los feces. Para eso se pone. Pero está iluminado, ese hay luz. ¿El agua? El chorro. Fíjate ahí. Está a toma. ¿Por qué paredes? Mirá, ¿por qué nivel, eh? Hay tres lagunas artificiales. Y en el fondo, no sé si están creando algo mucho más grande o estaban retirando arena o qué es lo que estaban haciendo, pero se ve que hay una excavación más profunda y más grande. En el fondo. Bueno. Ese se puede considerar entonces el casco principal de todo el despliegue allí de la zona, porque allí estaba la mayoría de los que fueron abatidos. Sí, acá estaban casi la mayoría. Y por cómo también se preparaban acá en la entrada. Porque había, evidentemente, alguien que estaba custodiando allí, por las latas que se encontraron. Gracias, Raúl. Hasta luego. Un placer. Un placer. Vamos a mirar estas imágenes que guardan relación con descuidistas. Rápidas, por cierto. Toda una organización para delinquir. Esto pasa en el mercado de San Lorenzo. Impresionante cómo estas descuidistas perjudican a los comerciantes. Son personas muy malintencionadas. Se están sacando provecho en estas fiestas, en estas fechas festivas en las que sabemos que se trabaja el doble para poder generar un poco más de ganancias. Por segunda vez ya vienen. Solamente que vino un distractor más, que era quien nos vino la primera vez, para distraerme a mí, porque yo ya sabía, le conozco ya a las chicas que vinieron. Ya te yaques un poco hoy. Sí, pero yo en ese momento no me di cuenta que ellos ya estaban acá, adentro. Yo estaba ahí con el muchacho que me estaba distrayendo, me pedía short, de todo. Y después, en el momento que ella llegó acá, el muchacho cambió totalmente, estaba nervioso. Él así miraba todo, así miraba todo. Entonces yo le dije a ella, ¿algo anda mal? Le dije. Y ellas, vinimos acá y ya estaban ya haciendo todo. Ellos ahí estaban cargando. Y cuando mi jefa vino acá, salieron corriendo ellos. En la primera ocasión, lastimosamente, sí llevaron prendas de más de un millón de guaranías. Y esta vez no pudieron, porque ya ella empezó a avisarnos. Y sí, su cómplice también me empezó a distraer. Yo en ese momento tampoco me di cuenta. Nadie se da cuenta, sinceramente. Porque en ese momento no abalanzó la gente. Parecía lo increíble de película, era porque todos estaban ocupados. O sea, ellos esperan un momento así específico, donde hay más movimiento. Y encima en esta fecha, ¿verdad, Kaita? Cuando ella me avisó, entonces yo traté de venir de este lado. Ya mi mamá vino de este lado y se paró ahí. Entonces ellos ahí se asustaron. Y cuando la chica, la que yo le estaba atendiendo, pasó de este lado, hace tipo esta seña y todos se van. Todos se van, opa o bebé. Hicieron esto y el maniquí estaba acá. Y tipo, ahí escondieron su bolsa. En ese rincón ahí. Ella dejó, abrió y, perdón, ella abrió, preparó como famoso, vas a cargar tu basura, ¿verdad? Entonces enrolla todo, baja acá, se distrae, hace que la chica que estaba con ella se prueben ahí vestidos. Y al otro le dice, ¿ese cuánto cuesta? Ese tiene tamaño tal, ¿verdad? Le pone de espalda así, tipo, la otra va a probar, la otra le lleva de, eran cuatro acá, la otra le lleva hacia allá, le empieza a preguntar por las blusas. Y cuando ella estaba de espalda, ella hace esto, agarra este mismo paquete y empieza a tirar en la bolsa. ¿Jeans? Son shorts, son shorts de jeans. Son caritos. Son caritos, exactamente. De San Lorenzo a Alto Paraná, con estos comerciantes que se salvaron de milagro porque a balazos lograron parar el vehículo en el cual eran trasladados aproximadamente 75 mil dólares. Un millonario botín se llevaron estos delincuentes. Los asaltantes actuaron fuertemente armados, tenían armas cortas y largas según las víctimas, quienes de encarnación partieron rumbo a Ciudad del Este sobre la ruta de exportación. En San Rafael del Paraná fueron interceptados por estos delincuentes que estaban fuertemente armados. Los dispararon para que las víctimas detengan la marcha y de esa manera no tengan de otro que entregar más de 70 mil dólares americanos. 17 horas sobre la ruta de exportación de San Rafael del Paraná, donde resultaron víctimas el señor Héctor Sánchez Mesa y también el señor Manuel Pereira Romero, ambos domiciliados en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, consistente, dinero en efectivo, la suma de 70 mil dólares americanos. Se encontraban circulando por la citada ruta con dirección a Ciudad del Este, a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, modelo silberado, color negro. En el momento dado fueron interceptados por una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, cuyos habitáculos se encontraban cinco personas de género masculino, quienes tenían armas de fuego en mano, en donde realizaron varios disparos contra la camioneta, donde el conductor tuvo que detener la marcha y posterior los supuestos autores se apoderaron del dinero y se dieron a la fuga. El dinero es donde mismo tenían, o sea, tenían la camioneta, aparentemente manejaban los delincuentes. Y prácticamente los supuestos autores manejaban ya, así también las víctimas son comerciantes y estaban acá en la zona de la ciudad de Encarnación y se estaban yendo a Ciudad del Este ya. Los asaltantes se movilizaban en una camioneta tipo Hilux, según las víctimas, quienes tras el hecho denunciaron lo que ocurrió ante las autoridades policiales, quienes tratan de llegar a los asaltantes que aparentemente ya venían siguiendo los movimientos de las víctimas y sabían a la perfección sobre los movimientos económicos que realizaron en la jornada. El Cuerpo Sin Vida También en su vivienda se pudieron percatar de que se llevaron dinero en efectivo, una motocicleta y un teléfono celular. Todo esto pertenecía a la víctima, lo cual hace suponer de que se trataría de un asalto. En las últimas horas surgió la hipótesis de que en realidad pudo tratarse de un hecho de feminicidio, siendo sindicado como presunto autor la expareja sentimental de la hoy fallecida, que regresó hace unos días de España y de hecho él la había amenazado previamente. Una casa en el kilómetro 14 Mondalú, a 5.000 metros de la ruta, una casa que no tenía, que estaba en una zona despoblada. Y hablamos con él, la pareja de esta víctima, que nos manifestó que había llegado de su trabajo a eso de las 9 de la noche por ahí. Él encontró a ella sentada, medio recostada a la izquierda y atada con un cable. La puerta estaba semiabierta, por lo cual él llamó a la policía a pedir auxilio. Y según familiar de la víctima, una hermana, que nos comentó que tenía una relación anterior, que el tipo era que se enojó y le había amenazado a ella que le iba a cobrar. ¿Y ese ciudadano se le había ido a España y volvió en estos días? Así manifestó la hermana, que hace años atrás se separaron, se fue a España. La chica esta regresó con la pareja y que en estos días volvió de España según se enteraron. Bueno, elementos, indicios que tiene la policía hasta ahora. Y por venganza. Bueno, el tiempo está raro. De hecho que desde muy temprano, hoy en Asunción y Gran Asunción, el viento se hizo presente. En la zona de Guaramare, ¿viste los destrozos generosos? Sí, fue generoso, pero fue fugaz también. Impresionante. Algo parecido se preparaba, pero sin embargo no pasó nada. Vamos al aviso meteorológico que todavía se encuentra vigente. Y que habla de lluvias importantes y fuertes vientos. Para Ñembucú, Misiones Itapúa, sur de Paraguay y sur de Cazapá, desde el final de ayer, decía, hasta la noche de hoy martes. Después para Asunción, central, sur de Presidente Allis, cordillera, centro y norte de Paraguay. Guairá, centro y oeste de Caguazú, centro y norte de Cazapá y oeste de Alto Paraguay, desde la mañana y hasta la noche de hoy martes. Acá en Asunción por lo menos no pasó absolutamente nada. A ver un poco. A mí el viento me preocupa, porque ese viento fuerte, Rafa, hace en torno a 100 kilómetros por hora, es realmente un viento bastante fuerte. Igual que las tormentas con alta frecuencia sobre el área pintada de naranja, que prácticamente es todo el país. Y de hecho también la posible existencia, con probabilidad de ocurrencia en forma puntual, de caída de granizos. Así que... Para el norte y este de Presidente Allis, San Pedro, Concepción, sur de Alto Paraguay, Amambay, Canin, de Yus, Centro y este de Caguazú, Alto Paraná, desde la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana miércoles. Esto es lo que ya veníamos alertando desde ayer y evidentemente hubo zonas donde cayó lluvia, pero aquí en Asunción, nada. A las 19 horas capaz que tengamos algunas precipitaciones, pero nada más es importante. No sé si se va a terminar concretando este anuncio. Hay zonas, reiteramos, en donde ya llovió bastante, pero en otras en donde se mantiene el tiempo amenazante y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!